¡Puco se va a la hora de copa! a ver! Son los compañeros, hija En el rey se guapo a Bayón Por atrás la ganadera Depende por ese alma Y vuelve a presionar la derecha Por la carretera, policiado, pisteado Como hasta un periodista, la que viste La Virgen de Guadalupe Y un saludo a ser en el pino Y es cierto que soy creyente Y aunque estoy muy joven También soy muy serio, pisteado en el puerto Por Romón Feriego, en el abuelo Con orgullo digo soy de rancho Y mi salamoda, perdí el pasado Y los mejores consejos de un viejo Que le ha agradecido a mi padre adorado Las tierras testigos de los penales Y a mi la hay rifado Seguimos adelante Saludamos al Coqueto Que se hace que no hemos conocido Pero se hace que no hemos conocido Ahora sí levantaste estas manitas Saludos a mi camarada Saludos al Coqueto Un gran animador de Jaripeo En las siete regiones de Oaxaca Yo hemos visto presentándose Así que, saludos al Coquadrito Sigo adelante Dios se me ha recorrido Y el Simón de la Música de los Peñabón Entre los amigos bucaneros De los pueblitos verdes que no saben ver ni hacer el disco Podrían cerrarlo Con mucho cariño se llama 500 balazos En la voz de mi compañillo Serena de Copa Piedri dice 500 balazos Armas automáticas Pecheas portadas De cuerpo a la ráfaga Los altos salidos Con la mansilla Está bien por igual Antiblindajes Es pasiva las balas Dos o tres bazookas Y lanzan a la nada Obregón sonora Que ellas piensan Que estaba en Irán Vestidos de negro Y encapuchado Muy bien entrenados No se fuera soldados La mafia les paga Y ellos les paga No pueden fallar Y arriba mi guacán ¡Suscríbete! Muchachos de arranque Saben del peligro Ya están bien curdidos Que tiran a tiro Aunque se atraviesan Tornan la cabeza Si es que vienes van Y los del gobierno No quieren toparlo Si escuchan disparos Corren por tu lado Por lo que sepan Comienzan fuera La vida arriesgada Rojen motores Llevan los comandos La ciudad peinando Y levantando Negocios recertos Paso, 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 ser, dispensos Hay que ver ese no Continuamos conmigo Grávate y hacer un fin 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¿Ya se cansaron? Oye, quizá, le estoy preguntando a la gente, no a los Toys. Vamos a preguntarle a los caballeros, a los que mandan en esta noche. ¡Y ya se cansaron! ¿Ya se cansaron? A ver, ahora las mujeres ronitas guapas. A ver, las mujeres, las mujeres, ya se cansaron. Yo quiero que ya no vayan. Ya está bien cansada. ¿Y usted ya se cansó? No, nada. Ni mi compa tuviera, ni mi compa dentro, ni mi compa de todo, ni mi compa nada. ¿Se llaman guayabos o no hay que decir? No, nada. No, nada. Ni mi compa nada, ni mi compa nada. Yo lo acarte del guayabo, me lo recen. Yo también puedo creer, mientras mis papeles me pego. Yo lo acarte en el baño, me lo metan con el mundo. Mi corazón, me vas a ir al gorero. Solo mucho a ver. Por la noche lleno duermo me la paso bien fresa Cuando ven las penas, la piel es del guayabo Por la noche lleno duermo me la paso bien fresa Cuando ven las penas, la piel es del guayabo Yo la platería del guayabo, se lo dicen mis amigos De las rojeras que traen, parecen más bien Cuando ven las penas, la piel es del guayabo De las rojeras que traen, parecen más bien engaging Yo voy a seguir Soy loco, soy flojo, borracho y parrandero Rebello, 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 rebello Para que se volvamos a seguir Todo loco lejos, porque soy enamorado, borracho y parrandero Y así suena La vida no más es una, esta bien es por etapa Por eso yo vivo alegre, la juventud se me escapa Mejor traigan las heladas, mientras que un restante Quiero poderme bien loco, no quiero perder la maña De fiestas me encuentran, son el comentario Soy el corazón del barrio, esa es la confesión Soy el rey de las cantinas, borracho y amigo soy Y como siempre ando alegre, pa' las nenas tengo amor Soy loco, soy flojo, borracho y parrandero Soy loco, soy flojo, borracho y parrandero Para que se volvamos a seguir Y como siempre ando alegre, porque soy enamorado, borracho y parrandero Estamos con el asiento, como va a haber continuado rapidamente con ustedes Saludamos a la raza maravillosa, a Producciones Ríos, que está grabando el evento La cámara del recuerdo, ya saben que es importante En estos casos, ahí para los novios, los padrinos Saludos a mi compadre, somos bucaneros A Producciones Ríos, a los novios Allá, con mucho cariño Con el amigo Carlos Que por ahí anda, a mis amigos que ya se cambió de ropa Porque ya no lo he visto, ya tiene como media hora Así que seguimos adelante, vamos con una chilenita Para toda la raza que está en la Unión Americana Especialmente a la raza que está en Los Ángeles, ahí A Los Ángeles, California Allá, de parte de Producciones Ríos La gente de Los Ángeles, California Y especialmente los saludos Hasta la Unión Americana También de mi amigo Marcos Saludos a la gente que está trabajando bonito Así como mi compadre Del bajo que ya fue a ir a regañar a los gringos, ¿verdad? A quitarles la pareja Vámonos rápidamente, se llama Fue a recuperar Fue a recuperar California y Texas Saludos a mi amigo Marcos, que ya se puso gracioso Se llama Vistar a mi tía, disco número 6 Proporción de Bucaneros Vamos a bailar, esto dice Vistar a mi tía, disco número 6 Un brito que se lo sale, bailando por la chara de las salas. Un brito que se lo sale, bailando por la chara de las salas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me fui a pasar la tarde junto con mis rayitas, seguimos caminando con boca a la lomita, y con comodidad nos tiramos al paso, ayer no se movía, 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 se movía. Hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de traer, hay muchos maravillos los que no se olviden de tra La guerra se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, nos fuimos más por eso Y vivimos siendo conozco, porque por ella siento Y con tu novedad, nos tiramos al paso La guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Son maravillosos y los trabidos de nuestra vida 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 Me refiero a pasar la tarde, cuando conmigo ahorita Nos fuimos caminando, como para lomitas Y tú como mi gran tira, nos tiramos al paso La guerra se movía, se movía, se movía La guerra se movía, se movía, se movía Como era muy tarde, nos fuimos más por eso Y tú como mi gran tira, nos fuimos más por eso Y tú como mi gran tira, nos tiramos al paso La guerra se movía